Dembélé Tots, vamos a probar a esta bestia, de verdad, tiene una pinta increíble, 99 de ritmo, tiene que ser una brutalidad El normal, vale, que hicimos un vídeo con él, pues bueno, no estaba mal, Dembélé con 5 de skill, la verdad es que es... Deja un poco que desear, sinceramente, no me acabo de convencer mucho, pero bueno, vamos a ver si esta versión Tots, pues, me calla la boca y dice Mira, soy el mejor skiller del juego, aunque bueno, tenemos por la izquierda Volasi, y Volasi para mí es el mejor del juego, sigue siguiéndolo y lo será siempre Pero bueno, vamos a probar a Dembélé, a ver si metemos algo chulo Bueno, madre mía, los potis ahí, son Ali y Cavani, vaya equipo que tiene el chaval, tricolor, joder, hermoso la verdad el equipo Madre mía, Dembélé, primera jugada, primera balón que tocamos con Dembélé Y la perdemos Cuidado, ahí Ha estado puntísimo de quitarme Bueno, qué buena Dembélé, vámonos Buena parada el portero Penalti, penalti Penalti, intenté hacer algo así más chulo, tal, digo, hago un rainbow, pero no sé Penalti, al final no me ha dado tiempo tampoco, tal vez Pero bueno, no está mal, venga, penalti Renato lo siento, pero vamos a fallarlo Con Dembélé, 90 potencia solo, bueno, lo tiramos a lo paneka, ya sabéis Con calidad, grande Dembélé Tío, ponenlao Oh, esa es Esa es Dembélé, golazo Debería haber seguido A ver, a ver que me la quita Espera a ver Nooo, pero no le hagas falta, tío Con la jugada que estaba haciendo No me jodas Por favor Amarilla Por hater Tío, no Uy, casi le doy a tirar Vamos a pegarle con Dembélé Yo no sé tirar falta, ya sabéis 90 solo De potencia, bueno Vamos a ver, Dembélé Hostia, lamentable Vamos ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué puto golazo, por favor! ¡Dios, no puede ser! ¡Ya flipas chilero, por fin! ¡No me lo creo! ¡Qué puto! ¡Vamos, Dembélé, por favor! ¡Eres la hostia! ¡Ya está! ¡O sea, eres el mejor skiller, joder! ¡Qué puto! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya con la hoja! ¡Ya está, ya, ya está, ya! ¡Ya está! ¡Fuera regateando cor! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Se merece este video Más de 3.000 likes, eh! ¡O sea, por fin conseguimos meter El maldito Jefflema chilena Pero además ha sido a lo bestia ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja! ¡Brutal Dembélé, tío! ¡Madre mía! ¡Qué chetao el hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Es que además le estaban haciendo falta! ¡O sea! ¡Qué espectacular! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! ¡Por fin! ¡Por fin he metido el Jefflema chilena! ¡Que no lo iba a meter, eh! ¡Pues toma! ¡Por fin metemos el maldito Jefflema chilena! ¡Ya está, tío! ¡Uh! ¡Vaya peso de encima! ¡Me he quitado, chicos! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Venga, la última! ¡Ah! ¡Acaba el partido! ¡Madre mía! Yo ya me sentía Cristiano Ronaldo O sea, estaba intentando todos los partidos hacer un Jefflema chilena Y no había cojones No me salía, ¿vale? Me sentía Cristiano Ronaldo con la chilena, la verdad Pero bueno, Cristiano Mira, si yo he metido este gol Tú también puedes ¡Claro que sí! ¡Vaya golazo! ¡Vos a verlo, por Dios! ¡Quita, quita! Celebración, no quiero ver nada Dale, dale, dale ¿Cómo? Ya verás Le daré a saltar ahora Y no veré la repetición Vale, repetición Estamos un poco tensos Este, no Este es un golazo también Ahí de panenca Muy difícil ¡Ojo, atención! Mira, le están haciendo falta Uy, no puedo Controlo de pecho Ahora a Chesflicky ¡Bum! ¡Madre mía! Es que enciendo la escuadra arriba Pero Dembélé, ¿tú eres normal? Esto es ilegal, amigos Esto es ilegal Es que, mira Le están haciendo falta Oye, que no te dejo Llevas el Deni Lo llevas No puedes pasar, ¿eh? Vale Controlamos el pecho Bueno, no puedo Vamos a intentar Una segunda vez Levantamos el balón ¿Qué hace Dembélé? Pues bueno El Chesflicky encima Con la camiseta de Argentina ¡Qué bonito, joder! Y mirad La chilena casi le parte la cabeza No pasa nada Es un puto Es un muñeco Es un queco Vaya golazo, por favor Se merece este vídeo Más de 3.000 likes Por este golazo De Dembélé Espectacular Dembélé Todo en serio Me encanta Y mira que no tiene Nada de esperanzas en él Pues mira Ha sido él Me ha callado la boca Chesflicky machilena Nos vamos con Dembélé Espectacular Es que estoy flipando todavía Vamos a seguir Con la fiesta de Dembélé, ¿no? Venga Vamos a jugar otro partido Con Dembélé A ver si podemos Superar esto El golazo de antes Pero bueno El rival no está mal Mané Alex Hunter Yo ya tengo miedo Tiene Alex Hunter Vamos Dembélé, golazo No me lo creo No me lo creo Qué buena Qué buena Dembélé Joder Venga Otro intento Va Bueno Buena jugada Qué buena Madre mía Madre mía Si entra esto Por favor Pero chicos Dembélé es Dios, ¿no? Ahora mismo Eh, por así No sé Por así Dembélé juntos Vaya destrucción Vaya destrucción Vamos Dembélé No Pero cómo no entra Tío Buah Tío Si entra Madre mía Dembélé De verdad Es espectacular Este señor Se pira el rival Pues nada Partidazos con Dembélé Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis A ver si llegamos A más de 3000 likes Por este espectacular Regateando con Dembélé La verdad que yo creo Que ha sido De mis mejores Regateando con este año Probablemente Algún vídeo más Con Dembélé Juntando ahí a Volasi También quizás No sé Ya veremos A ver qué hago Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio